Solicita Monserrat licencia para registrarse como candidata de Morena. La campaña electoral inicia el próximo 15 de abril y concluye el domingo 2 de junio. Esta continuidad fortalece la construcción del segundo piso de la cuarta transformación en Tijuana. Monserrat Caballero, Tijuana, Baja California, a 16 de febrero de 2024. En sesión de Cabildo, la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez presentó solicitud de licencia de su cargo para registrarse como candidata a la presidencia municipal de Tijuana por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, IEC, punto, la licencia se hará efectiva a partir del día 14 de abril y obedece a la campaña electoral para elegir a los municipios, proceso que inicia el próximo 15 de abril y concluye el domingo, 2 de junio, día que se llevará a cabo la elección, en tan solo dos años de administración. La alcaldesa Monserrat Caballero ha dado solución a problemáticas históricas en el municipio, como el acabar con la mega deuda que tenía ubicado a Tijuana como uno de los municipios más endeudados en el país. Asimismo, se ha destacado por la construcción de proyectos importantes, que responden a demandas sociales y que favorecen el comercio binacional, tales como el Parque Recreativo y Deportivo Cerro de las Abejas en la zona este. La rampa interurbana en el libramiento Rosas Magallón o la construcción de la calle 12 en Otay. En este proceso electoral 2023 a 2024 se empatarán por primera vez las elecciones, federales y locales, donde se elegirán al presidente de la República, senadores, diputados. Federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores. La alcaldesa Monserrat Caballero aseguró a los tijuanenses que esta decisión no afectará la prestación de los servicios y el funcionamiento del gobierno municipal, por el contrario, fortalecerá la continuidad y la construcción del segundo piso de la cuarta transformación.